Va a cantar, pero yo se adoraba y decía, Señor, perdóname. Te adoramos esto, ojalá. Va a cantar, como ladrón de la noche, mi alma, ojalá. La adoramos esto, ojalá, de mucha letra. Como ladrón de la noche, como ladrón de la noche, así será, la febrita del ritmo de los hombres, eso lo dice la vida, que ya no puede decir, que de su venida será, como ladrón de la noche, que de su venida será, como ladrón de la noche, como ladrón de la noche, como ladrón de la noche, así será, la febrita del ritmo de los hombres, eso lo dice la vida, que ya no puede decir, que de su venida será, como ladrón de la noche, que de su venida será, como ladrón de la noche, como ladrón de la noche, que de su venida será, como ladrón de la noche, así será, la febrita del ritmo de los hombres, eso lo dice la vida, que ya no puede decir, que de su venida será, como ladrón de la noche, que de su venida será, como ladrón de la noche, ¡Gracias! ¡Gracias!